Hola chicas, soy Cece Garza y el día de hoy vamos a realizar una rutina muy cortita de 5 minutos donde vamos a involucrar un poquito de cardio con ejercicios de tensión muscular. Lo puedes hacer descalza o con tenis como te sientas más cómoda. No necesitas nada más que el piso y tu cuerpo. Así que vamos a comenzar. Muy bien, separa tus piernas a lo ancho de la cadera, hombros atrás. Vamos a realizar sentadillas básicas. Voy abajo y subo. El pecho todo el tiempo viendo al frente, avienta caderas hacia atrás y al subir exprime tus brazos. Bajo y subo. Bajo. Dale peso a los talones. Y sigue. Final, exhala. Bien, hombros atrás. Cresco al subir. Exprimo glúteos. Quédate abajo cortos. Uno, dos, tres. Hombros atrás. Cuatro, cinco. Avienta glúteos. Para atrás. Arriba. Baja. Sube. Baja. Nos volvemos a quedar cortitos. Vete preparando porque vienen saltos. En ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos. Abre, cierra piernas. Y empujamos una pared imaginaria. Cuando vayan tus brazos hacia atrás, exprime espalda. Siente homóplato. Como si juntan uno con otro atrás. Sigo. Muy bien. Voy a hacer un desplante de princesa. Bajo. Abro. Observe el pie de adelante. Como ligeramente está en rotación para atrás. Para afuera, perdón. Cruza la pierna. Cruza. Torso derechito. Final. Exhala. Baja más. Quédate. Cortito. Vamos atrás. Cambia. Quédate. Uno y uno. Baja. Baja. Bájalo más. Cruzo. Le voy a agregar cardio. Otra vez. Saltado. Baja. Abre brazos. Cruza piernas. Saltando a la lateral. Síguele. Descansa. Te vas al piso. Voy a bajar. Y subo. Bajo. Flexiona brazos. Quédate piernas arriba. Cruza. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho más. Arriba y bájalo. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Sube caderas. Flexiona brazos. Ocho más. Una vez más arriba. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Si no puedes mantener piernas en el aire, baja al piso. Incline el torso hacia atrás. Y siente el esfuerzo en el abdomen. Y descansa. Tira piernas. Tira brazos. Uno más. Y vuelve a repetir esta rutina tres veces más. Soy Sisi Garza y nos vemos luego. Bye. Foto. Tira cal sistema y nos vemos luego. ¡Acción! ¡Buen Kit Brazos! Abra! Son.